Episodio número 46 grabado el 9 de enero del año 2014. ¿Qué me detiene para empezar? Hoy hablaremos de los pretextos más comunes y cómo solucionarlos. Eso y más en Entrena Hoy de Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Entrena Hoy, el podcast. Yo soy César Otilo, transmitiendo desde la tundra de Nueva Inglaterra. Y yo, Alan Guerra, saludándolos desde Chihuahua, también con un clima muy extremo. Está haciendo mucho frío. Hacía bastante tiempo aquí en el área. Obviamente, hace 100 años no estábamos aquí, ¿verdad? Pero hace 100 años estaba haciendo el frío que está haciendo hoy. Es fuerte. No dejamos de entrenar. Por cierto, antes de empezar, ayer fui a correr, Alan, y se me congeló el sudor. ¿Cómo estará de frío? El clima está muy agradable para hacer deporte porque cuando terminas se te quita el frío, eso sí. Aquí también empezamos a entrenar a menos 3 grados y ya cuando terminas, terminas a gusto. Sí. Con ganas de otro cafecito. Ahora sí se disfruta el café, el té calientito, cualquier bebida que te ayude a subir la temperatura. Sí. La única cuestión es que en esta temporada, cuando hace mucho frío, tenemos que tener extra cuidado y extra atención con el calentamiento y el estiramiento porque es donde más nos puede pegar. Exacto. A empezar bien cubiertos, no importa cuántas capas de ropa te tengas que poner, guantes, bonete. Sí. Hay que cubrir las extremidades, que es por donde más se siente el frío, los pies, las manos y la cabeza. Claro, el cuerpo siempre lo llevamos cubierto, pero en verano no nos preocupamos ni por las manos, ni por los pies, ni por la cabeza. Ahora sí tenemos que tenerlo en cuenta y protegernos. Sí. Bueno, antes de pasar al tema de hoy, queremos pedirles un favor que siempre les pedimos. Bueno, ahora vamos a hacerlo un poquito más claro. Claro, ayúdanos a compartir este programa, ayúdanos a que nuestro podcast, que es tu podcast, se haga extenso a más deportistas. ¿Esto para qué? Porque así iTunes nos da una valoración especial y podemos llegar a más gente todavía. Sí, entonces eso en un futuro nos beneficia, actualmente también nos beneficia. Y Alan, el tema de hoy es muy importante, es por qué dejamos de hacer ejercicio. Así que antes de cualquier cosa, vámonos directamente al tema. Muy bien, Alan, hablando de las excusas, ¿por qué no vamos a entrenar? Hay miles, hay bastantes, o sea, podemos encontrar muchas excusas por las cuales no. El tema de hoy es importante, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es identificar en la situación en la que estamos. Y déjame te comento y les comento cuál es la, cuál fue mi experiencia. En mi caso fue uno, lo que llaman parálisis por análisis. Ya había tomado la decisión, o sea, ya sabía que quería hacer deporte, ya había avisado a todo mundo y no empezaba a hacer deporte porque sentía que algo me faltaba, que no eran los tenis correctos, que no tenía las rutas, que no tenía el reloj, que no tenía los tenis, que no tenía, o sea, y en esa, en ese, en esa pausa que dejé de entrenar, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo sin haber entrenado. Es por eso que la parálisis por análisis es, no, hay que tener cuidado y poder identificar que estás en esa situación. En tu caso, Alan, ¿cómo has encontrado la experiencia con tus alumnas? Mira, este, la identificas en todas las etapas, pasa con quien hace su propósito de empezar a hacer ejercicio y lo primero que empieza a encontrar es muchas interrogantes. Híjole, ¿cómo voy a combinar mi trabajo? ¿Con qué ropa voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Inclusive, hasta el calendario te hace que no empieces a entrenar. ¿Por qué? Porque dicen, no, ya estoy a día 5, a día 10, mejor no espero a que empiece el otro mes. Para empezar con el día primero, como si el ejercicio dependiera de, del calendario, ¿entiendes? Son cosas ilógicas, pero que por estar analizando cuestiones, o no sé si son pretextos o excusas para retrasar un poquito, por el miedo que te da a veces de que si lo iré a hacer bien, de que si me voy a cansar, pero te digo, hasta el calendario te detiene para empezar. Y acuérdense que siempre les decimos, hoy es el día para entrenar. No importa si es día 5, si es día 10, si la quincena aún no llega, para correr no necesitas tener dinero en la cuenta, para nada. Simplemente ponerte tus tenis, y como les hemos comentado muchas veces, para empezar a hacer ejercicio, ni siquiera necesitas un entrenador. Simple y sencillamente, empieza a lo hacer desde tu trabajo, camina un poco más, empieza a activarte. Y bueno, ya que lo tienes decidido, ya que dices, mañana empiezo, resulta que ese día no encontraste tus tenis, el despertador, dices que no sonó, que no lo escuchaste. En fin, me ha tocado infinidad. Y fíjate, tengo alumnas que me han dicho, mañana empiezo, ¿a qué hora nos vemos? No llegaron al entrenamiento, y luego les hablo, estamos aquí en tal lado, ay, es que fíjate que no, no escuché el despertador, no encontré los tenis, no encontré una chamarra o mis guantes con los que iba a correr, pero ya para la otra regreso, y con ese pretexto ya se va un mes, y dicen, no, pues ya pasó un mes, mejor no espero un poquito más, y va retrasando tu entrenamiento por estar analizando cuestiones que no tienen nada que ver con el deporte. Entonces, hay que prevenir todo eso. Ya que decidiste que ahora voy a empezar, bueno, desde un día antes, hay que dejar todo preparado, como les comentamos. Prepara tus tenis, la ropa con la que vas a correr, y muy importante, cuando vas a empezar a despertarte más temprano, hay que dormirse más temprano. Esa es la clave, si te acuestas a la misma hora o un poquito más tarde, vas a batallar para levantarte, entonces desde la noche. Sí, ahora, ok, ya sabemos de qué estamos hablando ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder solucionar esta situación? Ok, ahí les va en cuestión personal, ¿cómo es? Tres puntos. Primero, lo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento, y lo que está estacionado tiende a seguir estacionado. Si tú, en ese momento, cuando dices, voy a correr, dices, voy a correr, y no te levantas del asiento, o no te levantas de la cama, o no, ahí te vas a quedar, ahí te vas a quedar. Entonces, en cuanto digas que sea conjunto, que sea la voz y que sea la acción. En la mañana, abres el ojo y dices tú, ah, domingo, voy a dormir. Está bien, pero si dices, es domingo, me voy a despertar y voy a correr, en ese momento, en los primeros dos, tres segundos, órale, te levantas y a veces en contra de tu voluntad, dices tú, no, ¿cómo no? O sea, es como si separáramos el cuerpo, ¿no? El cuerpo, ya le diste una orden, corre. Pero tu mente, al mismo tiempo, dice, mejor no. Entonces, punto número uno es acción, acción. Esos cinco segundos, o diez, a veces, que nos queremos dar, o minutos, conozco amigos que se han convertido en años. Exactamente. Habían quedado a empezar y sonó el despertador, híjole, otro ratito, y ese ratito de unos segundos se va a minutos, y ya cuando quieres, ya se te pasó el tiempo y así se te va un día tras otro. Entonces, exacto, como dices tú, dijiste, hoy empiezo y sin pensarla, timbre el despertador y vas para arriba. Sí. Te va a costar más trabajo si te quedas acostado y la sigues pensando y sigues buscando pretextos. Sí, sí, no, definitivamente. Ahora, mi segundo consejo, y que es súper importante, anótalo donde lo puedas encontrar fácilmente. Por ejemplo, ya te levantaste, ya te pusiste los tenis y luego, ahora, lo que sigue es correr lo que tienes que hacer. Entonces, para poder seguir con el entrenamiento, tienes que tenerlo, en mi caso, yo lo tengo en la puerta. O sea, cuando voy a salir a correr, en lo que me estoy poniendo mi equipo, tengo una hojita con lo que me toca correr hoy. Tengo, lo tengo siempre ahí. O sea, en cuanto llego, le pongo una palomita o le pongo una tachita. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Es, primero, tenlo a la mano. O sea, apúntalo. Y luego, segundo, tenlo a la mano. O sea, son mis dos primeros consejos. Ahora, también ayuda un poco comentarlo, los que están casados o estamos casados, comentarlo con tu pareja. Y si le voy a empezar, ayúdame en la mañana. Si digo que mejor otro día, este, recuérdame que yo te pedí que me obligaras a ir prácticamente. Eso a veces ayuda porque también hay veces que tu pareja te dice, bueno, pues espérate, hombre, mañana empiezas y lo vas dejando. Entonces, si le pediste a alguien que te ayudara o algún amigo, sobre todo si vas a empezar a correr en grupo, como les hemos recomendado muchas veces, dile a tu amigo, si no te he llamado para tal hora o no te, o no estoy listo o es la primera vez, ¿sabes qué? Échame una llamadita. Igual tú, si vas a invitar a alguien a correr, dile, ¿sabes qué? Te voy a llamar a tal hora, nada más para verificar que ya estás listo. Así es que prepárate. El tener a alguien, el saber que alguien te está esperando para correr, eso te va a obligar a comprometer un poco más. Sí. Bueno, y mi tercer consejo, ahí les va. El primero fue, son la decisión de los cinco segundos. Órale, te levantas y vámonos en caliente. La segunda es, ya que estás, ya que estás de pie, ¿a dónde? ¿A dónde voy? Y el tercero que es, 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 a lo mejor es un poco egoísta, es una recompensa. Fíjate una meta y fíjate una recompensa para esa meta. Por ejemplo, dices tú, esta semana voy a correr 22 kilómetros. Sí, o sea, es mi meta. Y cuando, 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 cuando la estás, cuando la estás escribiendo, dices tú a 22 kilómetros, muy bien, ¿cuál va a ser mi meta? Ahí mismo, ahí mismo la escribes. Mi meta va a ser, me voy a comprar una cerveza, en mi caso, me voy a comprar una cerveza que es de edición especial, ya es que me encanta la cerveza. Una cerveza de edición especial que es de temporada y es local. Y pues la verdad no está nada barata, pero dije, si no corro los 25 kilómetros, no me compro mi cerveza de celebración. Es una, es una, es una botella. Y ese es, es un ejemplo en mi caso, ¿verdad? O sea, cada, cada quien se podrá comprar, no sé, un, una, una, una tarjeta de iTunes o algo, ¿no? Algo personal. Entonces, ese sería mi tercer consejo. Fíjate una recompensa. Sí, hemos hablado también mucho de que para poder mejorar y para conseguir esa motivación, cada quien tiene que encontrar sus propios motivos. Y como dices tú, si le pones además una recompensa, pues esto se va a volver más fácil de lograr, más fácil de salir de la cama, más fácil de activarte y de mantenerte. El chiste también es que cuando logres esa meta, inmediatamente te pongas otra. Porque ahí es cuando vienen a veces las recaídas y volvemos a la parálisis por análisis. Porque dices, bueno, ya cumplí esto, me voy a dar una semana de descanso y volvemos otra vez a caer. Entonces, no, inmediatamente una meta un poquito más grande, que sea alcanzable, que sea fácil de lograr, pero que sea algo superior a lo que ya habías hecho. Y también a corto plazo, tampoco te tienes que ir, ya corrí mi 5K y ahora me voy a entrar a un maratón. O sea, no, o sea, todo va por pasos. No, un paso tras otro. Bueno, estos fueron nuestros consejos rápidos para poder vencer la energía negativa o los pensamientos negativos que te impiden hacer todo tu ejercicio. Últimos pensamientos, Alan, con respecto al tema. Pues sí, que no lo analicen mucho. Entre más lo analizas, más te tardas para entrenar. Toma la decisión y empieza a lo hacer desde este momento. Ya te digo, el ejercicio se empieza a hacer paso a paso. Empieza caminando más de lo que habías hecho ayer, activándote de una u otra manera y no pienses diferentes excusas. Sí, la parálisis por análisis hay que eliminarla de nuestra vida. Ahora, mi consejo es eso. Levántate, toma la decisión, anótalo y ponte una recompensa. Alan, ¿tus datos? Mi correo, Alan, arroba, entrenahoy.com César, arroba, entrenahoy.com Estamos haciendo experimentos con nuestro sistema de entrenamientos. Muy pronto, ya, muy pronto vamos a tener ya la... Ahorita estamos en prueba beta. Si te interesa participar en este tipo de experimentos que estamos haciendo, escríbenos y te mandamos los entrenamientos a ver cómo los sientes y a ver cómo sientes la interacción con la página también. ¿Qué más, Alan? Ah, los ratings en iTunes, otra vez, son muy, muy importantes. Ah, ¿sabes qué se nos olvidó, Alan? Hay un podcast nuevo. Hay un podcast que se llama Soy Triatleta, que es de la... ¿Qué es la Federación de Triatlón? No, no es... Es independiente. Ajá. Ok, y está muy interesante. O sea, es de las personas que les interesa el triatlón y hablan prácticamente del triatlón y de las noticias del triatlón. Está muy dinámico. Tienen invitados en el estudio y está muy entretenido. La verdad, tienen muy, muy buena información. ¿Lo has escuchado, Alan? Sí, sí, la verdad es que sí. Lo seguía desde hace tiempo en la página de Facebook. Y ahora los encontré también en iTunes. Así es que más información para todo el que quiera hacer deporte. Recuerden, ahí ya en internet puedes encontrar todo tipo de consejos. Y hay que aprovechar toda la ayuda que nos dan este tipo de programas. Sí, y si tú nos escuchas y tienes un programa o una página o algo que esté relacionado que quieras promocionar, estamos a la orden. Bueno, eso fue nuestro episodio de hoy. Parálisis por análisis, no. Una gran tacha. Y no nos queda más que despedirnos y decirnos que hoy es el día para entrenar. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! All rights reserved to Cactus Creative Media Group.